Hola Gras, ¿cómo están? Les habla Aiva07 y en este vídeo les enseñaré a cómo completar todas las misiones de la resistencia de la semana número 9. Son unas misiones muy fáciles de hacer, son corticas, gente, son solo 6 misioncitas, así que suscríbanse al canal si no están suscritos, activen la campanita, código AivaX, ya saben, tienda de objetos, lo típico, apoyo un creador abajo en la esquina y escriben mi código AivaX y luego darle en aceptar, así de fácil, pana, AivaX y aceptar y listo, de esta forma estarás ayudando el canal. Y sin más que decir, vamos con las ubicaciones y todo lo necesario para completar estas misiones. Establece un enlace ascendente o establece conexión con el dispositivo cerca de pueblo pesquero o campamento cariñoso. Y continuando, pana, primero vamos con la fase número 1, obviamente, que es la de establecer conexión con el dispositivo y para eso podemos caer en pueblo pesquero o podemos caer en campamento cariñoso. Yo personalmente decidí caer en pueblo pesquero y os recomiendo que no caigan exactamente donde podemos establecer conexión, sino que, bueno, busquen un arma. De aquí tienen todos los puntos donde pueden establecer conexión en pueblo pesquero y en campamento cariñoso, ahí los tienen, pana, pueden pausar el video si quieren. Yo, por ejemplo, voy a este que tenemos por aquí. Una vez vayamos a la ubicación, básicamente pasamos atrás del dispositivo que se me olvidó enseñárselas y listo. Ahora nos desbloquearían la siguiente misión de reúne piezas de mecha en pozos de pesca, por supuesto, porque básicamente tenemos que, bueno, reúne piezas de mecha en pozos de pesca. ¿Cuáles son los pozos de pesca? Seguramente ustedes los conocen, pero si no, pues se los explico. ¿Ok? Mira, son lugares como, por ejemplo, este que tenemos aquí con un salpicadero. Básicamente se ve el agua normal y en este caso tenemos un salpicadero y ahí es que tenemos que pescar para reunir las piezas de mecha. Entonces, básicamente, por ejemplo, cuando hay pozos por aquí, generalmente también hay estas cajas, o bueno, barriles, mejor dicho, que nos sueltan las cañas de pescar. Entonces recogemos una caña de pescar, apuntamos y así de simple esperamos a pescar a ver si a la primera me sale una de estas piezas de mecha. Mira, ahí suelto la pieza de mecha. De hecho, ¿vieron? Son tres piezas de mecha que tenemos que recolectar. Así que mira, mira, efectivamente, cada vez que pescamos una vez nos da también una pieza de mecha sin ningún tipo de problema. Ahí están las tres piezas de mecha y básicamente tendríamos que acercarnos y darle recoger pieza mecánica. Así de simple para nada. Recuerden que, bueno, ustedes van a las zonas de pesca o si no, en sus pantallas les voy a mostrar un mapa con todas las ubicaciones de pozos de pesca. Como pueden ver, chicos, hay muchos pozos de pesca y hay muchas ubicaciones donde también hay cañas de pescar. Así que sin problemas, independientemente de donde se encuentren, van a poder llegar a estos lugares. Si, por ejemplo, están en pueblo pesquero, vengan a la costa. Y si están en campañamiento cariñoso, pues vayan al laguito ese que contriguen por ahí. Establece conexión o establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de caverna de control. De hecho, pueden verlo en el mapa y les dejo las tres ubicaciones donde podemos establecer conexión con el dispositivo. Aunque seguramente, ah no, pensé que eso iba a ser en la parte de dentro de caverna de control. Pero mira, aquí por ejemplo tenemos un dispositivo que podemos establecer sin meternos dentro de caverna de control. Aquí lo tenemos, simplemente pasamos a través de este dispositivo. Déjenme que saque una miniatura. Pasamos y listo. Ahora nos desbloquean el desafío de descargar los archivos de personal de los antiguos servidores que, por supuesto, vamos a ver cómo completarlo. Lo primero que tenemos que hacer es meternos dentro de caverna de control, ¿ok? Porque estos archivos de personal se encuentran dentro de caverna de control. Ahí tienen los tres puntos, ¿ok? Pero como pueden ver, están realmente dentro de caverna de control. Entonces vamos a ir a estos punticos. Ok, mira, de hecho se marcan en el minimapa, ¿ok? Lo podemos ver en el minimapa con el signo de exclamación. Entonces nos podemos meter por aquí. Ningún tipo de problema para ir al primer punto que en teoría debería estar muy cerca de este lugar. Mira, a ver, es por aquí. Sinceramente no sé ni cómo se ven estos servidores. Mira, aquí están, se ven de esta forma. Sí, 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 aquí estamos, ¿ok? Y aquí tendríamos el primero. Ya saben, metiéndonos, es que es muy laberintoso esto, les digo. Pero sigan el signo de exclamación, ¿ok? Sigan el signo de exclamación que sale en el minimapa. Y aquí tenemos el primer lugar donde podemos buscar los archivos. Déjenme tirarle una fotico. ¿Ok? Ah, mira, y de hecho es uno solo, ¿ok? Le damos a buscar archivo. Y aquí le tenemos que dar en examinar entrada. Luego le damos en cerrar entrada. Vamos a la siguiente. Examinamos. Vamos a la siguiente. Examinamos. Vamos a cerrar. Siguiente. Tenemos que conseguir la entrada que dice la orden, ¿ok? Y luego darle en examinar. Ustedes arriba se ve el nombre. Tenemos que buscar la que dice la orden. Y luego darle en examinar. Y de esta forma estaríamos completando el desafío. De todas maneras, si no consiguen la orden, sino que cambia el nombre o algo así, pues vayan dándole cada una. Le dan examinar. Luego pasan a la siguiente. Le dan examinar y así. Hasta que ya saben. Hasta que les complete la misión. Está bastante sencillo. Establece conexión con el dispositivo. O establece un enlace ascendente con el dispositivo cerca de un puesto de los siete. Continuando, 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 manitas. Es muy sencillo. Tenemos que ir a esta parte del mapa. Bueno, a cualquiera. De hecho, aquí tienen todos cada uno de los puestos de los siete. Son, de hecho, seis. Antes eran siete, pero ahora son seis. Curioso, ¿no? Y a cualquiera que vayan, sin ningún tipo de problema, conseguirán donde establecer conexión con el dispositivo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando caigamos aquí, buscamos en el minimvapa. En este caso se encuentran por aquí. Mira, aquí está. Se ve de esta forma. Y básicamente pasamos a través de este dispositivo y ya completaríamos la primera fase. Y ahora tendríamos que saltar cerca de un sismómetro. Entonces, vamos allá. Ahí tienen en sus pantallas todas y cada una de las ubicaciones de sismómetros. Como pueden ver, son en los puestos de los siete. Entonces, ustedes utilicen en donde ustedes se encuentren. ¿Ok? La que tengan más cerca, por supuesto. En mi caso, yo estoy en este aquí, en este puesto de los siete. Y fíjense que ya se marca con un signo de exclamación donde se encuentra este sismómetro. Entonces, podemos marcarlo en el mapa. Lo conseguimos por aquí. Seguramente se encuentre fuera. Mira, ahí está el sismómetro. Y básicamente nos pide saltar. Y fíjense, chicos, que arriba sale como una silueta de saltar o un holograma. Entonces, básicamente, saltamos aquí. Y listo. Desafío completado. ¿Ok? Si no les cuenta, pues vuelvan a saltar hasta que les cuente sin ningún tipo de problema. Y bueno, cracks, espero que les haya gustado el video y que les haya servido para completar todos los desafíos. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código IBAX y nos vemos en la próxima.